Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva actividad de los días miércoles. Vamos a comenzar esta actividad como la hacemos siempre, que es conectándonos con nuestro verdadero ser. En este momento estoy borrando todos los escritos de la pantalla para ayudarnos a que también borremos de nuestra mente absolutamente todo pensamiento, que aquietemos nuestros sentimientos y nos dispongamos a hacer esta conexión a pleno con lo más profundo de nuestro ser. Y vamos a hacer también un tratamiento de protección y de llama violeta, como siempre lo hacemos. Vamos entonces a comenzar en este momento y podemos empezar por cerrar nuestros ojos. Comencemos a respirar lenta y pausadamente. Y con cada respiración nos sentimos más y más relajados. Inhalamos. 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 Todo el cuerpo se relaja completamente Estamos en perfecta paz Y en este estado de completa armonía Centramos nuestra atención dentro de nuestro corazón Y estamos de pie ante la llama de nuestro santo ser crístico Toda alabanza a ti Oh todopoderosa y omnipresente luz del universo Fuente suprema de toda vida Yo soy Arrodillados en lo más profundo de nuestros corazones Le damos nuestro reconocimiento a la luz divina Presente en toda vida Como nuestro propio corazón Encarnando la triple actividad de la vida Que es la voluntad La sabiduría Del amor Así es Amado Yo soy Lo que yo soy Inhalemos Inhalemos Y exhalemos Démosle a nuestra divina presencia El completo dominio sobre nuestro ser externo Magno Dios en mí Asuma ahora tu eterno amanecer Recibiendo tu magno esplendor y actividad Que se experimentan y manifiestan visiblemente Poderosa presencia yo soy Asume el comando de mi ser externo el día de hoy Asume el comando de cada uno de mis pensamientos Sentimientos Palabra hablada Acción y reacción Produce solo perfección Y sostén tu dominio Manténme siempre en mi lugar verdadero y perfecto Muéstrame la cosa perfecta que debo hacer Y a través de mí Hazla De manera perfecta Yo soy invocando El poder del Espíritu Santo Para que sea descargado A través de las poderosas presencias Yo soy Y los cuerpos mentales superiores De toda la humanidad Que así sea Amado Yo soy Lo que yo soy Yo soy Aceptando En mis sentimientos y pensamientos La armadura de luz Que me ofrece el Arcángel Miguel Envolviéndome Y sellándome En su más invencible protección Visualicemos Visualicemos Una armadura de luz Que comienza a cubrir todo nuestro cuerpo Y veamos un brillante manto de luz Que nos envuelve completamente Sellándonos Sellándonos En el poder invencible de la luz Con cada respiración Sentimos la luz Y la vida divina Expandiéndose hacia adelante Desde nuestra llama del corazón Ahora Expandamos Los regalos de protección Y purificación divina Para nuestro planeta En el nombre de nuestra amada presencia Yo soy Amado Arte de la protección Envuelvan, envuelvan, envuelvan Protejan, protejan, protejan Sellén, sellén, sellén A cada uno de nosotros A nuestros seres queridos Nuestro hogar Nuestros negocios y asuntos Nuestro grupo espiritual A todos los amantes de la luz A toda la humanidad Al reino elemental Al reino angélico Y a toda vida evolucionando en esta tierra En el amor Y la invencible protección divina Contra toda fuerza destructiva Toda inarmonía e imperfección Ya que yo soy Un invencible sentinela Un invencible sentinela Establecido, sostenido y mantenido Sobre todo lo que es de la luz En todo el mundo Ahora y por siempre Inhalemos Inhalemos Y lentamente exhalemos Continuemos Continuemos con el uso del fuego violeta Yo soy invocando Yo soy invocando A todos los seres Poderes Y legiones de la luz Del fuego violeta Para que vengan Aquí y ahora Y enciendan 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 La llama violeta Transmutadora Del amor liberador Y del perdón Yo soy invocando La ley del perdón Para mí Y para toda la humanidad Por todo el mal uso De la sagrada energía Y del reino elemental Desde el principio De los tiempos Yo soy perdonando A cada persona Lugar Condición o cosa Que me haya hecho daño De cualquier forma En cualquier momento Cualquiera sea la razón Y ahora Amorosamente Libero todas las deudas Que la vida me adeude Dondequiera que sea Ángeles del fuego violeta Llenen la atmósfera Alrededor de este lugar Y dirijan su radiación Dentro de la causa Y núcleo De toda energía Mal calificada Disolviéndola Con el fuego violeta Hasta que todo Dentro y alrededor De nosotros Flamee con pura luz Llenando este lugar Y a todos nosotros Con la llama De la perfección En acción Veamos el fuego violeta Flameando alrededor De nosotros Yo soy Invocando La plenitud Del momento Cósmico Acumulado De purificación Y transmutación Del fuego violeta Del amor liberador Para que barra A través del karma De la masa De los habitantes De esta tierra Desde el principio De los tiempos Poderosos Poderosos seres De luz Proyecten el fuego Violeta Dentro de todas Las áreas De conflicto En la tierra Transmutando Y purificando Todos los vórtices De descontento Amados ángeles Del amor divino Liberen A toda la vida Elemental Aprisionada A través Del amor Amados ángeles De la paz Envuelvan En su sentimiento De paz Y confort A todas las almas Que hayan desencarnado En este día Y llévenlas A su merecido Descanso En la luz Veamos Al planeta Luz Tierra Rodeado Con un campo De fuerza Impenetrable De protección Y sellado En la voluntad Divina Veamos Una luz Brillante Llenando Toda la atmósfera De la tierra Así es Amado Yo soy Desde lo profundo Del gran mar De la única Universal Conciencia Donde la Conciencia Individual De todos Los seres Despiertos Se fusionan Resplandecientes Sentinelas De magnificente Luz Ahora Se elevan Envolviendo Silenciosa Y amorosamente A toda vida A toda vida En el planeta Tierra En la pura Y perfecta Divina esencia Del concepto Inmaculado Yo soy Vuestra respiración Yo soy Vuestro ser Yo soy Vuestra causa Yo soy La única Universal Conciencia Extendiéndose Desde la eternidad Hasta la eternidad Yo soy La divinidad Envolviendo A toda vida En este Conocimiento Este despertar Este desarrollo Yo soy El que yo soy Como un ser Inteligente Y autoconsciente Yo soy Generando Vibraciones Que contribuyen Al movimiento De la energía Guía del universo A través del uso Constructivo De mis pensamientos Sentimientos E intenciones Comenzamos Comenzamos a respirar Rítmicamente En cuatro tiempos Inhalamos Yo soy Inspirando paz Confort Sanación E iluminación Retenemos Yo soy Absorbiendo paz Confort Sanación E iluminación Exhalamos Yo soy Yo soy Proyectando paz Confort Sanación E iluminación Inhalamos Yo soy Inspirando paz Confort Sanación E iluminación Retenemos Yo soy Absorbiendo paz Confort Confort Sanación E iluminación Exhalamos Yo soy Expandiendo paz Confort Sanación E iluminación Sin aire Yo soy Proyectando paz Confort Sanación E iluminación Inhalemos Profundamente Y lentamente Exhalemos Volvamos Volvamos a tomar Una inspiración Profunda Y exhalando Lentamente Volvamos A abrir Los ojos Bien Nuevamente Muy buenas tardes A todos Y bienvenidos A esta nueva Actividad De los días Miércoles A donde Hemos estado Trabajando Ya Desde hace Algunas semanas Con este libro Que es El sagrado libro Del yo soy Que contiene Todas las enseñanzas Dadas por el maestro Saint Germain A través De diferentes Actividades Y a lo largo De los años A partir de los años Treinta En adelante Y hemos estado Trabajando Específicamente El tema De la provisión La prosperidad La abundancia La precipitación El dinero La riqueza Es para los que tengan este libro El capítulo número 21 Y al día de hoy Voy a compartir con ustedes La parte Del capítulo 21 Que se subtitula Conciencia de provisión Y está en la página 198 De esta edición Del sagrado libro Del yo soy Por cierto Hay muchas ediciones Del sagrado libro Del yo soy Así que Si no tienen esta En particular Van a tener que buscar En qué parte del libro Se encuentra Específicamente Este tema Que vamos a trabajar Ahora Sé consciente De la sustancia Y el poder Que siempre Están fluyendo Hacia ti Cada vez Que conciencias Una necesidad En el mismo instante En el mismo momento En que tomamos conciencia De una necesidad En ese momento La luz Se está moviendo La luz está respondiendo A la necesidad Que nosotros tenemos En el instante En el momento En que necesitamos algo En que queremos algo En que deseamos algo Nosotros mismos Estamos poniendo En movimiento La luz Y Hoy vamos a aprender Un poquito más Acerca del proceso De la precipitación Y como esa luz Va actuando Y va trabajando Hasta traer A nuestras manos Eso Que estamos Necesitando Queriendo O deseando Pero Comencemos Por tomar conciencia De que a partir Del mismo momento En que tenemos La necesidad La luz Se pone en movimiento La luz Actúa Entonces Cuando surge La primera duda O el primer Cuestionamiento Que tenemos Acerca de Por qué No se da Esa manifestación En nuestra vida Tengamos en cuenta Que Si seguidamente A la necesidad O al deseo Tenemos una duda Tenemos conciencia De escasez O de limitación Y supongamos Que Queremos Hacer un viaje Surge la necesidad El deseo En el momento En que decimos ¿Cómo me gustaría Hacer ese viaje? La luz Ya se lanza En ese instante Y se pone en movimiento Para traer A la realidad A la manifestación Externa Ese viaje Que estamos Necesitando Deseando O queriendo Pero No pasan segundos De la manifestación Del deseo Y empezamos A dudar O decimos Pero no tengo Suficiente dinero ¿Cómo voy a hacer Para viajar? Es que no tengo visa Es que no me van a dar El permiso En el trabajo Entonces ¿Qué sucede? La luz La misma Luz Que se puso En movimiento Para hacer Realidad Ese deseo Ahora Ya está Respondiendo Pero no al deseo Sino A la limitación Le decimos A la luz Quiero hacer El viaje Acto seguido Le decimos A la luz Pero no puedo No tengo No me dan permiso No tengo la visa La luz Responde La misma luz La misma luz Que nos iba a traer El pasaje El dinero El viaje El permiso La visa Y todo lo necesario Ahora Responde Instantáneamente A nuestra Conciencia De escasez Y limitación La actividad De la luz Es conscientemente Atraída Sobre ti Y la radiación Que sale Está alcanzando Un punto De saturación Químicamente Hablando En el cual Su radiación Rebosa Como un balde De agua Lleno Que se derrama Entonces En el ejemplo Que nos está dando El maestro Saint Germain Es como un balde De agua Que se va llenando 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 Hasta que llega Al borde Y comienza A derramarse Eso es un ejemplo Para Que podamos entender Que en el proceso De la manifestación La energía Se va acumulando 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 Y en el momento En que se acumula Suficiente cantidad De energía Y se empieza A derramar Esa energía Que se derrama Es la manifestación Externa De aquello Que estamos Decretando En nuestra vida Entonces Tiene que acumularse Eso que llamamos El momentum La acumulación De esa energía Hasta que llegue Al nivel necesario Para poder darse La manifestación Hasta que llegue Lo que se llama El punto De saturación Esto también Se estudia Por ejemplo En el caso De la lluvia El agua Se evapora Va para el cielo Se mantiene En la atmósfera De la tierra Y comienza A acumularse Cierta cantidad De agua Hasta que empezamos A verla Ya cuando hay Suficiente cantidad De agua Vemos las nubes Al principio Son nubes Vaporosas Casi transparentes Después de Un tiempo Empieza a acumularse Más y más agua Las nubes Se vuelven Blancas Se vuelven Empiezan a cobrar Vida Son grandes Se siente Como si uno Pudiera verla En tercera dimensión Y casi Tocarla Allí a la nube Se sigue acumulando El agua Y la nube Se hace más densa Más densa Más pesada Y ya se empieza A oscurecer ¿Por qué se oscurece? Bueno Porque la luz Que pasaba a través De la nube Ahora como hay Más acumulación De agua Ya no puede pasar Y lo que vemos Y lo que vemos Entonces es Una nube Oscura Cuando llega El punto De saturación Y se dan Las condiciones De presión Humedad Y demás En la atmósfera Entonces se produce Lo que llamamos La precipitación O la lluvia En el caso De la precipitación De cualquier otra cosa Que nosotros Queremos precipitar O manifestar En nuestra vida El proceso Es el mismo Hagamos de cuenta Que en el momento En que tenemos La idea De manifestar O precipitar Algo El cielo De nuestra mente Está completamente Despejado Tenemos la idea El deseo Y entonces Comenzamos A atraer La luz Comenzamos A atraer La energía Y esa energía Comienza A Agruparse A condensarse A hacerse Más espesa En el cielo De nuestra mente En nuestro mundo Hasta que se forman Entonces Las primeras nubes Que serían Como los pensamientos Forma Más concretos Esos pensamientos Forma Tienen que seguir Energizándose Condensándose Densificándose Empezamos a darles Vida Con nuestro sentimiento Hasta que Finalmente Después de un tiempo Cuando es suficiente La cantidad de luz Y energía Que atraemos Llega a ese punto De saturación Que llama El maestro Y puede Realizarse La precipitación Que en el caso De la manifestación Que nosotros Necesitamos En nuestra vida Sería La precipitación De un auto De una casa De un viaje De un título Universitario De lo que sea Que ustedes Quieran precipitar En sus vidas Nilsa Y al ratito Y al ratito Se forman Las nubes Y cae La precipitación Así que Podemos Hacer el paralelismo Y llevar esto También a nuestras vidas ¿De qué depende? Depende De la práctica De el momentum Que nosotros Tengamos De magnetización De esa energía Y de esa luz En nuestra vida Si tenemos suficiente Poder de magnetización Entonces Va a ser Mucho más rápido El proceso Desde que tenemos La idea Hasta que Realizamos La precipitación Un maestro ascendido Tiene tal tremendo Poder Y momentum De energía Y de maestría Sobre la luz Y sustancia Que en cuanto Quiere algo En cuanto Desea algo Puede precipitarlo Por supuesto Estamos hablando De cosas menores Menores Para un maestro ascendido Para nosotros Pueden ser mayores Pero para un maestro ascendido Precipitar Un lingote de oro Una mesa Llena de comida Es nada Ahora Si los Elohim Por ejemplo Quieren precipitar Un sistema solar Eso no sucede Instantáneamente Eso no sucede De la noche A la mañana Lleva millones Y millones De años Esa precipitación Y por eso Solamente Dioses Precipitadores Como los Elohim Pueden ocuparse De las grandes Precipitaciones Cósmicas Como son Los planetas Los soles O los sistemas Solares Porque llevan Muchísimo tiempo Muchísimo El poder De concentración Que se requiere De ellos Para lograr Esa precipitación Sigamos entonces Adelante Esto se vuelve Una fuente Que siempre Está derramando Luz Iluminación Sustancia 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 Y poder Gobernados Por la sabiduría Envuelta En su manto De amor divino Así No hay Actividad Insegura Si nosotros Conocemos Esta ley Y verdad Entonces No hay Nada De lo que no Podemos tener Seguridad En nuestra Vida Podemos estar Seguros De cualquier Cosa Que querramos Precipitar En nuestra Vida Solamente Tenemos que Energizarla Y seguir Trabajando En esa Energización Lo suficiente Hasta que se Llegue Como dice el Maestro Al punto De saturación A donde Pueda darse La precipitación Yo sé Que a veces La gente Es Vamos a decir Un poquito Ingenua A veces Somos un poquito Como ingenuos O infantiles Y creemos No sé Que la vida Es así Como un cuento De hadas Y que las cosas Pueden pasar Mágicamente Sin ninguna Razón de ser Porque sí Simplemente Porque Así como suceden En los cuentos De magia O de hadas Porque suceden Y en realidad Estamos hablando De leyes Precisas Científicas Que explican El proceso De la precipitación Paso a paso Entonces No es que Si yo quiero Por ejemplo Un auto Entonces Voy a salir A la calle Y el auto Va a aparecer Mágicamente Dulcemente Como en un cuento De hadas Como si no hubiera Una ley Que esté Actuando Detrás De esa precipitación Por eso Por eso es Que a veces La gente Creyendo En esos cuentos De hadas Y pensando Que todas Estas enseñanzas Espirituales Son parte De esas De esas Fábulas De esos mitos O de esas Historias Mágicas A veces A veces Creen Que Simplemente Con un decreto Las cosas Se van a resolver Y no solamente Eso Sino que Tiene que haber Alguien Que haga ese decreto Por nosotros Entonces Escriben Sebastián Haz un decreto Así Sucede Esta precipitación En mi vida Haz un decreto Para que resuelva Tal cosa O tal otra Estos días Me estaba Consultando Una persona Y me decía Estoy muy Deprimida Ayúdame Y entonces Le respondo ¿Por qué Crees Que puedo Ayudarte? ¿Qué es Lo que crees Que yo puedo Hacer por ti? Que no Puedas hacer Tú Y le digo ¿Cuántas Vezes te he dicho Ya? Porque además Es una persona Que escribe hace tiempo ¿No? Le digo ¿Cuántas veces Te he dicho Que hagas tus Meditaciones diarias? Yo no las puedo Hacer por ti Nadie las puede Hacer por ti Yo lo más Que puedo hacer Para ayudarte Es decirte Mira Si haces las meditaciones Te va a ser muy bien Pero si no las haces Es como ir al médico Porque estás enfermo Y el médico Te da unas pastillas Y no te tomas Las pastillas Y luego Vuelves al médico Y le dices Sigo enfermo Ayúdeme El médico ¿Qué te va a decir? ¿Y las pastillas Que te di? ¿Te las tomaste? No No me las tomé Pero ayúdeme Porque estoy enfermo ¿Qué te va a decir El médico? Toma Las pastillas Que te di Yo no puedo Sacarte La enfermedad Yo no puedo Hacer así Y que mágicamente La enfermedad Desaparezca Si te tomas Las pastillas Las pastillas Te van a ayudar A curarte Entonces Si haces Tus meditaciones Diarias De seguro Te vas a sentir Mejor Si estabas deprimido Vas a salir De tu depresión Si tenías algún problema Vas a empezar A encontrar Soluciones Pero tienes Que hacerlo Nadie Lo puede hacer Por ti Así que Todos los que Estamos presentes En la sala En este momento Queremos Precipitar Algo En nuestra vida Todos tenemos Algo Que queremos Y uno Siempre por decir Dice Un auto Una casa Una computadora Un viaje Lo que sea No importa Lo que sea Lo que ustedes Quieran precipitar Lo pueden precipitar Pero no seamos No tengamos Esa conciencia Quizás Ingenua O infantil De creer que Por escuchar Una clase Que hable De la provisión Y hacer un decreto Mágico Entonces Mañana tengo Mi auto Mi casa Mi viaje Y todo resuelto En mi vida Y ya está Y no tengo que volver A preocuparme Y cualquier cosa Vuelvo a decir Habrá cadabra Y otra vez Me aparece cualquier cosa En mi vida No funciona De esa manera ¿Cómo funciona? Funciona Como toda ley En este universo Entonces Si uno quiere lluvia Uno no puede decir Que llueva Y entonces Que aparezca el aire De la nada Perdón El aire no El agua El agua Si en el aire De la nada No El agua Tiene que venir Tiene que condensarse Tiene que formarse La nube Después tiene que precipitarse Y esa es la lluvia Que nosotros pedimos Lo mismo sucede En cualquier precipitación Lo que quieran Lo pueden tener Mi pregunta es ¿Están dispuestos A trabajar Para tenerlo? ¿Están dispuestos No a trabajar En cuanto a ir al trabajo Todos los días? A trabajar energéticamente ¿Están dispuestos A magnetizar Magnetizar Y magnetizar Esa energía Atraer 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 Esa energía No importa El tiempo Que lleve Estamos siguiendo Una ley Precisa Y que se cumple Siempre Si o si Como dice Dora A Dios Rogando Y con el mazo Dando Bueno esto Que les estoy diciendo Es la parte de Si Con el mazo Dando Decretando 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 Magnetizando 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 Y esto también Explica otra cosa Que muchas veces La gente consulta Y Es que Hay algunos libros De metafísica A donde se dice Y se explica Que cuando uno hace Un tratamiento En realidad Solamente lo tiene Que hacer una vez Y que una vez Que ya lo hizo Es suficiente Bueno Miren Nosotros tendemos A poner todo En una misma bolsa Y a Clasificar todo De la misma manera Y tenemos Que entender Que todo Es diferente Y cada caso Es particular Y para cada caso Entonces Tenemos Que saber Lo que estamos Haciendo Y aplicarle El tratamiento Necesario Por ejemplo Por ejemplo Si yo tengo Una lastimadura En el dedo Me puedo poner Una curita Para Cubrir la lastimadura ¿Verdad? Una vez que está Cubierta la lastimadura Con la curita ¿Me pongo otra? ¿Hace falta Ponerme otra? O el dedo Ya está cubierto La lastimadura Ya está cubierta No hace falta Poner otra Ya la tengo Puesta Solamente tengo Que esperar Que se cubre La lastimadura Abajo de la curita ¿Se entiende? Ahora Si yo tengo Por ejemplo Una verruga Hay tratamientos Que se van poniendo Para sacar Las verrugas ¿No? Entonces se pone Una vez Después Al día siguiente Se pone otra vez Al día siguiente Se pone otra vez Y así Uno se va poniendo Un día Dos días Tres días Diez días Hasta que la verruga Desaparece El tratamiento Es diferente Entonces De lo que nosotros Estamos hablando Ahora Es del proceso De la precipitación Y cuando uno Quiere precipitar algo Pongamos el ejemplo De un auto Uno no puede decir Amada presencia Yo soy Dame el auto Que necesito Gracias padre Porque ya lo tengo Y entonces decir Ah porque el libro De metafísica Dice que ya Hice el tratamiento Y ya lo hice una vez Y no hace falta Volver a hacerlo Te vas a quedar Esperando Y el auto No va a aparecer Porque para que el auto Aparezca Hace falta Magnetizar Atraer Moldear Esa luz Y suficiente Cantidad de luz Hasta que se dé La precipitación Y por eso El maestro Saint Germain Como tantos Otros maestros Nos enseñaron A decretar Y nos dieron Cantidad de decretos Si no fuera importante Hacer los decretos A diario Periódicamente Rítmicamente Para que nos dan Tantos decretos Nos hubieran dado Un solo decreto Para que hagamos Una sola vez Y listo Pero no es el caso Los decretos De opulencia De abundancia De prosperidad Y de riqueza Los tenemos que hacer Todos los días O todas las semanas Por lo menos Un día a la semana A donde energicemos La prosperidad Si queremos energizar Otras cualidades Los otros días Cuanto más Rítmicamente Periódicamente Hagamos Los decretos Las afirmaciones Y los tratamientos Más rápido Se va a dar La precipitación Es como ir al gimnasio Si uno quiere No sé Tener músculos Entonces tiene que ir Y el profesor Te dice en el gimnasio Haz este ejercicio Lo haces una vez El músculo Seguí igual que antes No hizo absolutamente nada Es más Después te va a doler Ahora Hazlo hoy Descansa Hazlo pasado mañana Descansa Lo haces después A los cinco días Sigue haciéndolo Una semana Dos semanas Un mes Dos meses Vas a ver que el músculo Empieza a crecer Esto funciona De la misma manera Esto se volverá Tan tangible Y potente En su poder operativo Que de ahí en más Permanecerá listo Para lanzarse Como un rayo De luz Donde sea que haya Un llamado O demanda Ahí es donde Cuando ya tenemos Suficiente Poder O momentum De energía Acumulado Entonces la energía La luz Responde como un rayo Y podemos realmente Atraer grandes Cantidades de energía Casi instantáneamente Y ahí es cuando Las precipitaciones Comienzan a darse Entonces Más rápido Horacio dice Entonces la oración Científica Se puede hacer Todos los días Horacio No Todo Es Lo mismo Yo no estoy hablando De oración científica El día Si algún día Hablamos de algo Que se llame Oración científica Entonces hablaremos De esto Yo estoy hablando De la ley De la precipitación Estoy hablando De los decretos Estoy hablando De energizar Magnetizar Atraer Y moldear La sustancia Luz universal De eso Es de lo que Está hablando El maestro Saint Germain En este momento Y lo tenemos Que hacer Tantas veces Como sea necesario Hasta que se produzca La precipitación Cuántas veces Por día Cuántas veces Por semana O cuántas veces Por mes Lo decide Cada uno De nosotros Es bueno Estar conscientes De que no hay Límites Para esta descarga No hay Límites Qué lindo Que es Saber eso No hay Límites No podemos Pensar En nada En el universo Que no podamos Precipitar Porque no hay Límites No existe La limitación Salvo la que Nosotros mismos Pongamos En nuestra mente Puede ser Cualquier cosa Las personas Que nosotros Vemos Que existen Y que están Por allí Que son Multimillonarios Que tienen Empresas Que tienen Emporios Que tienen Propiedades Y mucho dinero Esas personas Trabajan Todos los días Para magnetizar Esa luz Esa sustancia Y esa energía Lo hacen Con el pensamiento Positivo Lo hacen Creyendo Y sintiendo Que ya lo tienen Y cuando tienen Algo Van por más Y cuando tienen Eso más Van por más Todavía Nunca se conforman Con lo que tienen Y por eso Siempre tienen más Ese mismo poder Lo tiene Cada ser humano Cada persona Que tenga Un corazón Latiendo Tiene ese mismo Poder De precipitación Tú llegas A un estado De conciencia En que este poder Se manifiesta Para realizar El pedido Sin hacer Contacto Con tu cuerpo Físico ¿Por qué? Porque la conciencia Alcanza La altura De la presencia Autosostenedora En donde Estará más Y más Dirigida Por el cuerpo Electrónico El cual Mantendrá Esta descarga En paz Y en calma A medida que tenemos Más maestría En la precipitación Entonces Tenemos más Y más confianza En que es la presencia La que está actuando A través de nosotros Y por lo tanto Dejamos que sea Ese cuerpo Electrónico De luz El de la presencia El que esté Realizando Las precipitaciones En nuestra vida Muchas veces Incluso Antes De que nosotros Mismos Nos volvamos Conscientes Y hagamos La demanda Pero para eso Ya hay que tener Creado Cierto momentum De energía Y de maestría La única actividad Que se requiere Es fijar La atención Sobre aquello Que conscientemente Se necesita Ese es el único requisito Fijar la atención Sobre aquello Que se requiere O que se quiere O que se necesita O que se quiere precipitar Fijar la atención Sobre aquello Al fijar la atención Sobre aquello La luz Se derrama Sobre eso En lo que estamos Fijando la atención Así de sencillo Así de fácil Cuando uno hace Decretos Y nosotros ahora Los vamos a hacer Y vamos a hacer Bastantes decretos De prosperidad Abundancia Y provisión ¿Qué estamos haciendo? Estamos fijando Nuestra atención En eso En eso que queremos Estamos fijando La atención En la abundancia En la riqueza En la prosperidad Y la luz ¿Qué es lo que hace? Fluye Fluye Ilimitadamente Para atraer Esa riqueza Que es la que Estamos decretando Es bien simple En realidad No tiene ninguna Complicación Quizás lo difícil De todo esto Es Mantener nuestra Atención Lo suficiente A donde tiene que estar Nosotros Somos Nuestro mayor Obstáculo Porque O bien No ponemos La atención Lo suficiente En lo que Queremos atraer Porque nos Nos distraemos Con otras Cosas O bien Ponemos la atención En múltiples Cosas Que queremos Atraer Pero como No tenemos Ese Esa acumulación Suficiente Fuente de energía Entonces La energía Se dispersa En muchas Cosas A la misma Vez Y no terminamos Precipitando Ninguna O Lo peor Que a veces Pasa Y que muchas Veces Es lo que Más Hacemos Llevamos Llevamos La atención A las Limitaciones En vez De llevar La atención A lo que Queremos Precipitar Decimos Quiero hacer El viaje Quiero esto Quiero la casa Quiero el auto Quiero lo que sea Contemos Si quieren Por cronómetro El tiempo En el que Mantuvimos La atención Puesta En lo que Queremos Y después Empieza La duda El cuestionamiento Empieza La mente Pero no tengo Lo suficiente Pero no gano Lo suficiente Pero me tienen Que dar un aumento Pero voy a tener Que cambiar De trabajo Y voy a tener Que pedir Que me paguen Más Todo ese tiempo Que es la gran Mayoría del tiempo En el que Estamos pensando No hay No puedo No tengo No viene Lo suficiente Estamos poniendo Nuestra atención En la escasez En la limitación En la pobreza Y cuál Es el único Requisito Poner la atención En eso Que queremos Y si ponemos La atención En la escasez En la limitación En la pobreza Que es lo que Vamos a tener Eso mismo Es tan Sencillo Es tan Simple Como dice Pablo Lo tremendo Es que funciona Tanto para lo que Queremos Como para lo que No queremos O tememos Exactamente Bien Pablo Bien Eso es Funciona para lo que Sea Pensemoslo de esta Manera Yo tengo En mi mano Una manguera Con agua La manguera La canilla Está abierta Y el agua El chorro de agua Está saliendo Hacia adelante Hacia donde yo miro Va el agua Si miro para la derecha Lo que estoy mirando Lo mojo Si miro para la izquierda Lo que estoy mirando Lo mojo Si miro para arriba Tiro el agua para arriba Si miro para abajo Tiro el agua para abajo A donde sea Que apunte Esa manguera Cae toda esa agua Y moja Lo que sea Que esté apuntando Imagínense Una manguera De luz De energía Electrónica Que está saliendo De nosotros Permanentemente Pero una manguera Como la de los bomberos Con un chorro Tremendo de luz Y energía Que sale de nosotros Hacia adelante Y que es lo que alimenta Ese chorro de luz Lo que sea A donde llevemos Nuestra atención Si llevamos nuestra atención A la enfermedad Un chorro de luz Alimenta Y fortalece La enfermedad Si llevamos la atención A la escasez A la limitación Al no puedo No tengo lo suficiente Ese chorro de luz Que creen Que va a alimentar Y fortalecer La limitación Y la escasez Entonces Que no nos llame La atención Después Si lo que tenemos En nuestra vida Es solamente Limitación Y escasez Y no tenemos otra cosa Porque es A donde estamos Derramando Toda la luz Y energía De nuestra vida Y quizás Solo por un ratito Nada más Elegimos Poner nuestra atención En algo positivo Cuando hacemos Nuestra meditación Diaria por la mañana Cuando tenemos La actividad De prosperidad Los miércoles En la tarde O vemos algún Videito de prosperidad En ese momento Entonces ponemos La energía en positivo Ponemos nuestra atención En positivo Nos cargamos De entusiasmo Y de energía Como deben estar ahora Todos Llenos de entusiasmo Y decir Si yo puedo tener Cualquier cosa Y puedo precipitar Cualquier cosa Y voy a poner la atención En todo lo positivo Y voy a traer Dinero Riquezas Y abundancia Y no hay nada Que no pueda hacer Y no hay límites Así estamos En este momento ¿Verdad? Bueno En este momento Todo ese chorro De energía De nuestro cuerpo Electrónico De luz De la presencia Yo soy Se está derramando En esa conciencia De prosperidad La pregunta es ¿Lo podemos sostener? ¿Lo podemos sostener Lo suficiente? Hasta que realmente Se den Esas condiciones En nuestra vida Bien Están escribiendo Muchas cosas Y todas Me parecen Importantes Así que Déjenme repasar Un poquito Pero No escriban Solamente comentarios Porque Entonces no voy a poder Leer todo lo que escriben Me quiero concentrar Si es que hay Alguna pregunta Y me parece Que sí la hay A ver Isabel Que dice Yo creía Que también Hay que mover Causas físicas Como por ejemplo Hacer publicidad A ver Isabel Estamos hablando De mover la energía Y la energía Es física Es etérica Es emocional Y es mental Así que Es mover Toda la energía En todos los planos Vamos a ver Mira Ya son muchas cosas Azucena Te voy a pedir Que me ayudes Y leas Por ahí lo que escribió David Ricky Rosa Que son bastantes cosas No me quiero retrasar Con esto Y si hay alguna pregunta Específica O algo importante Que comentar Ahí me avisas Déjenme seguir adelante Para poder terminar Con este capítulo Y vamos a hacer además Una meditación Importantísima Hacia el final De esta actividad Que les van a encantar La única actividad Que se requiere Lo vuelvo a decir Es fijar la atención Sobre aquello Que conscientemente Se necesita Aparte de esto Debes estar consciente De que desde La actividad electrónica El trabajo Continúa Constantemente Y está siendo Conscientemente Dirigido Desde la gran Presencia Maestra Interna Lo que le dije De la manguera De agua Ese flujo Es constante Nunca se cierra Ese chorro De energía De luz Eléctrica Desciende De la presencia Y es constante Constante Y constante Y si nosotros Dejamos Que sea nuestra Presencia Yo soy La inteligencia Directiva De ese Chorro de luz De ese Flujo de luz Entonces Esa luz Va a hacer Su trabajo Nosotros lo único Que tenemos que hacer Es mantener La atención Y la conciencia Puesta En aquello Que queremos Y saber Que la luz Solita Ya lo está Energizando Esto es La preparación De un paso Muy importante Para que lo externo Pueda volverse A lo interior Cuando hay calma Suficiente Y una preparación Pacífica La sabiduría Fluye Como una corriente Suave Llevando consigo Una convicción Y una radiación Que no sería Posible lograr De otra manera Hay aquellos Que ruegan Piden a Dios Cuando todo Alrededor de ellos Es toda opulencia Para derramar Dentro de su medio Yo conozco Muchísimos Que están En este caso Pidiéndole a Dios Cuando todo Pero todo Alrededor de sus vidas Es pura opulencia Y sin embargo Están pidiéndole Creyendo que no tienen Y dice el maestro Ellos no reciben Porque en su ignorancia No saben Que esto Requiere De una preparación Consciente La opulencia La opulencia está Está en todas partes Pero no reciben Porque no saben Cuál es la forma De dirigir la energía Para que puedan Tener acceso A esa opulencia Que está En todas partes Aquellos que no se Preparen Conscientemente Solo recibirán Un fragmento De lo que reciben Los que si han hecho Alguna preparación Y esa preparación Es lo que estamos Haciendo nosotros Justamente En estas actividades Estamos trabajando Conscientemente Nos estamos Preparando Conscientemente Así que Los que tengan La preparación Y hagan la aplicación Van A recibir Los que no Hagan su preparación Consciente Y no Entiendan Como es la mecánica De la precipitación Solamente Van a recibir Una fracción De lo que pudieran Tener Nada en el universo Puede decirle Algo A un individuo Si él Elige mirar Hacia abajo Hoy empezamos Hablando de esto En la actividad Yo no puedo Hacer nada Por nadie Cada quien Tiene que hacer Su parte Es más Nadie puede hacer Nada Por otra persona Lo que nosotros Podemos hacer Es Colaborar En Señalar Lo que Alguna persona Podría hacer Y la aplicación Que podría hacer O el tratamiento Que podría hacer Para resolver Cualquier situación Pero nadie puede hacer El tratamiento Por la persona Muy pocos estudiantes Comprenden Esta idea Completamente Por lo tanto Amado amigo De ti Depende Escoger Nosotros Te ofrecemos Estas verdades Con gran amor Y gentileza Pero no Pero no Induciremos A hacer Nada Que no Desees Realizar Acá está La enseñanza El que quiera La va a poner En práctica Pero los maestros No pueden hacer Nada Para obligarnos Para forzarnos Para inducirnos A que hagamos A que hagamos Nuestra aplicación Por esta razón Te pedimos Que escojas Si quieres Entrar en esto Y expandir Esta gran ley De la vida Que sabemos Es tu absoluta Libertad Financiera O si prefieres Continuar Con tus ideas Preconcebidas Viviendo Continuamente Con limitaciones Cada Uno De nosotros Elige Y nadie Puede elegir Por uno Y los maestros Ciertamente Tampoco Lo pueden hacer Y no lo van a hacer En la medida En que Uno Tras otro Entren En el estado Ascendido Se divertirán De la aparente Importancia De estos problemas Del plano físico O del mundo externo Porque son todos Producidos Por el maya Que significa Un cambio Constante Ahora nosotros Estamos muy Preocupados Que por la situación Financiera Las cuentas Que tenemos Que pagar O el viaje Que podemos O no podemos Hacer O la casa O el auto Lo que sea En el momento En que uno Entra al estado Maestro Ascendido Uno se ríe De las cosas Que antes Para uno Eran un problema O una dificultad Recuerda que Hay solo una cosa En el universo Que es permanente Real Y eterna La presencia Yo soy Dios En ti Que es El dueño El creador Y la inteligencia Que gobierna Toda Forma Forma Manifiesta El saber Que eres Esa presencia Yo soy Te hace Independiente Amado estudiante De toda Manifestación Externa No hay nada No hay nada Externamente Que te pueda Condicionar No hay nada Externamente Que te pueda Apresar Eres Libre Solamente Si sabes Que eres La presencia Yo soy Que tú eres Nosotros No te diremos Lo que debes Hacer Pero recuerda Somos seres Que nos hemos Liberado A nosotros mismos Realizando La misma Aplicación Por eso Sabemos Que produce Resultados Exactos De acuerdo A la intensidad Con la cual Es aplicada Pero ella No se aplicará Sola Permíteme Repetirte Una vez Más Esta ley No Se aplica Sola Y tampoco Dios Va a hacer Nada Por ti A menos Que realices El esfuerzo De invocar A la presencia De la vida A Dios Al poderoso Yo soy Para que haga Lo que tienes Que hacer Por ti mismo Ahora Solo depende De ti Bien Había Había alguna Pregunta David Valentina Ya ha Preguntado Con Mendes Nos enseña En sus obras La manera Práctica Didáctica Y De hacer Bien Bien Por si alguien No escuchó Bien la pregunta Es una pregunta Pero también Es de alguna Forma Una Una afirmación O un comentario Si Que Connie Mendes Parte de las Cosas Que ella Enseña Es justamente A decretar A hacer decretos De forma eficaz Hay alguna otra Pregunta Hay comentarios Que ya seguramente Todos habrán leído Bien Perfecto Bueno Gracias a todos Por todo lo que escriben Por todos los comentarios Por la participación Por la opinión De cada uno Todos Son importantes Y lo bueno Es que en el chat Lo podemos leer Así que no es necesario Que yo repita Y relea Lo que ustedes Seguramente Ya leyeron De lo que escribió Cada uno Los invito entonces En este momento A que volvamos a ir Una vez más Dentro De nuestro propio corazón Y vamos a Poner en práctica Esto de lo que hablamos Vamos A Trabajar Conscientemente En la magnetización En la atracción Y en la modelación De esa luz Para precipitar Y manifestar En nuestra vida Para lo que sea Sin limitaciones Sin limitaciones Que cada uno Quiera Precipitar O manifestar En este momento Entonces Piensen Una cosa Vamos a empezar Por una Manifestación Por una Precipitación Algo que cada uno Desee En este momento En su vida Y eso Y eso es Lo que vamos A trabajar Conscientemente Vamos a Traer la luz Y vamos a Moldear con la luz Eso que nosotros Queremos manifestar O precipitar En este momento En nuestra vida Eso es lo que vamos a hacer Entonces En este mismo momento Los invito A que Cierren Sus ojos Vamos a volver A poner Algo de música Suaves Y profundas Volvamos Nuevamente A ese estado De completa Relajación Todo el cuerpo Está absolutamente Relajado Los sentimientos Se aquietan Y la mente Se despeja De todo Pensamiento Veamos ahora Una esfera De luz Vibrante Que nos envuelve Completamente Girando A una gran velocidad Que conozcamos Esta esfera Como nuestro cuerpo De luz Que nos protege Y a la vez Nos permite Trasladarnos A cualquier parte Del universo Como también Hacia nuestro propio Universo interior Mentalmente Mentalmente Afirmamos Yo soy Protegido Invenciblemente Dentro de mi Cuerpo de luz Y damos El comando Yo soy Trasladándome Al espacio Sagrado Dentro de mi Corazón Rápidamente Nos trasladamos En el espacio Hacia la luz De nuestro corazón Y en un instante Nos encontramos Allí Todo es luz La atmósfera Está llena De luz Solar Dorada Pura sustancia Luz Universal Tomando Una profunda Respiración Sentimos Que el amor Y la paz Nos envuelven Todo lo que nos rodea Está vivo Y radiantemente Resplandeciente El espacio Sagrado Dentro de nuestro corazón Es extraordinariamente Bello Y apacible Todo lo que pudiéramos Desear Y soñar Nace Aquí La sustancia Luz Universal Que todo Lo llena Responde Instantáneamente Al más Sutil De nuestros Deseos Moviéndose Rápidamente Moldeándose En cualquier Cosa En la que Pensemos En el instante En el espacio Sagrado De nuestro corazón Somos Uno Con el poder Creador Del universo Al cual Invocamos Diciendo Poderosa Presencia Yo soy Rebélame Rebélame Ahora Completa Y totalmente La ley Y acción De la provisión En la forma Física Enseñame Todo Acerca De ella Y que siempre La use Para realizar El plan Divino Para la gloria De Dios Y para bendición Y servicio De toda Su creación Poderosa Presencia Yo soy Dame Dame De manera Perfecta Todo lo que Yo deseo A través Del amor Divino Yo soy La presencia Activa Y visible De todo lo que Yo deseo Ya manifestado Yo soy El principio Vital En mi cuerpo En todas Partes Y en el corazón De Dios La inteligencia Gobernante Del universo De manera Que cuando yo Deseo Proveerme De cualquier Cosa Constructiva Yo sé Que yo soy El poder Actuante La sustancia Que está Siendo Usada Y ahora Yo la traigo A la forma Visible Para mi uso Yo soy La provisión Y la presencia Visible De cualquier Cosa Constructiva Que yo Desee Y no hay Ser humano Ni cosa Que pueda Interferir En ello Yo soy La plena Revelación Y la Perfecta Aplicación Para proveerme De todo Lo constructivo Que yo Deseo Y sé Que es Lo perfecto Que tiene Que hacer Mi ser Externo Para manifestarlo Yo soy El poder De la provisión Y yo soy Abasteciéndome Ahora mismo Instantáneamente De todo Aquello Que yo Deseo Directamente De la Sustancia Luz Universal Lo interno Conoce La perfección Y ha Precipitado Lo externo Yo soy La presencia Que ordena La energía Inagotable La sabiduría Divina Haciendo Que mi deseo Sea cumplido Inhalemos Profundamente Y exhalemos Suavemente Luego de haber Invocado El poder Creador Del universo Habiendo Energizado El poder Proveedor Y la fuente Inagotable De provisión Capaz De comandar La sustancia Luz Universal Para moldearla En cualquier Forma Constructiva Vamos A ver Ahora Cómo Todo Surge De la Luz Ahora Nos volvemos Conscientes De una necesidad Que tenemos En este momento De nuestra vida No importa Lo que sea Un trabajo Un viaje Una casa Un auto Una computadora Como puede ser Como puede ser Una pareja Una amistad O un hijo Cualquier cosa Que sea Cualquier cosa Que nuestro corazón Desee Y que sepamos Que no es Un capricho De momento Sino una idea Que ya hace tiempo Ocupa Nuestros pensamientos Una necesidad Que ya hace tiempo Está latiendo Nuestro cuerpo De sentimientos Algo que sabemos Que queremos De corazón Y que podemos Tener Que merecemos Que Dios Quiere que tengamos Y que será Para nuestro bien Para nuestro crecimiento Que es parte De nuestro plan Divino De perfección Sabemos Que esto Que queremos Está de acuerdo Con la voluntad Del Padre Y todo En el universo Está trabajando En este momento Para traernos Esto que queremos A nuestra vida Ahora Llevamos Nuestra atención Al corazón Del sol Y vemos El vientre De nuestra Madre sol Como una Inmensa Esfera Y matriz De luz Dentro De la cual Nacen Todas Las ideas Divinas Y allí Vemos Nuestra idea Nuestro deseo Del corazón Tomando forma Gestándose Moldeándose Moldeándose Dentro de esa Matriz De luz Y nos damos Cuenta De que no De que no Somos Solamente Espectadores Sino que Somos Nosotros Los que Estamos Moldeando La luz Y la energía La inteligencia Directiva Se expresa A través De nuestra Atención Y la luz Responde Instantáneamente Al más Sutil De nuestros Deseos Así Somos Nosotros Los que Damos Forma Color Y cualidades A nuestra Idea Que se Moldea A nuestro Gusto Y de acuerdo A nuestro Deseo Sino De nuestra Molde Sino Deseo Deseo una vez moldeada nuestra idea nuestra madre divina solar le hace cuidadosa entrega de la misma a nuestra madre divina de la tierra quien la toma amorosamente para cuidarla y sostener su concepto inmaculado hasta que llegue el momento propicio para su manifestación externa en el plano físico y mientras ella la sostiene en su conciencia nosotros también la guardamos en nuestro corazón y sabemos que ya es una realidad que sólo está esperando que se cumplan sus días de gestación para poder darla a luz y esto se dará en el momento perfecto ni antes ni después sabemos que esto es así y esto así es todopoderoso yo soy después de haber sido testigos del milagro de la gestación de la vida en la forma en serena calma y plenamente centrados en la triple llama inmortal de vida que arde en el altar de nuestro corazón volvemos nuestra atención hacia la fuente de toda vida sustancia y energía la poderosa presencia yo soy gracias amada presencia yo soy por la provisión de toda sustancia vida y energía gracias por enseñarme a proveer y por hacerme ver y sentir la realidad de este poder proveedor del universo con el que yo soy uno yo soy y yo sé que yo soy el uso de la ilimitada gran opulencia de Dios hecha visible en mis manos y uso ahora y continuamente yo vivo me muevo y tengo mi ser y toda expresión externa en la plena opulencia de Dios y la manifiesto a cada momento yo soy un poderoso río de opulencia y abundancia divina y su riqueza eterna siempre siempre expandiéndose visible y tangible en mis manos y uso protegida contra todo uso que no sea el cumplimiento del plan divino de perfección manifestándose rápidamente como un relámpago ahora mismo en este instante y para siempre yo soy demandando mil veces más la provisión de toda cosa buena que tuve hoy y mil veces más de lo que necesitaré mañana y toda la eternidad yo soy recibiendo instantáneamente todo lo que yo necesito poderosa presencia yo soy gracias por todo el dinero y la provisión que viene a mis manos y para mi uso en mi mundo yo lo acepto como un mensajero de amor y equilibrio cárgalo con tu pureza amor y bendiciones sin límites y que traiga libertad y perfección en todas partes yo soy la ley de la inmortal armonía en mi ser y mi mundo yo soy la ley del amor inmortal del magneto del gran sol espiritual central que dirige la ilimitada provisión de todo género por toda la eternidad en mis manos y uso para realizar el gran plan divino en la felicidad eterna de la llama de la perfección ahora mismo en este instante y para siempre todo poderoso yo soy todo poderoso yo soy todo poderoso yo soy llenos de gozo y con inmensa gratitud dejamos ahora el espacio sagrado de nuestro corazón sabiendo que podemos volver a él en cualquier momento en que necesitemos crear con el poder proveedor del universo en el nombre de la amada presencia yo soy te enviamos todo nuestro amor y eterna gratitud al amado maestro Saint Germain y amorosamente le pedimos que selle a nuestra querida tierra y todas sus evoluciones en la pureza y perfección de la esencia divina del poder de la precipitación así lo decretamos por el más santo y sagrado nombre de Dios yo soy magna presencia yo soy afirma y sostén tu eterno dominio y manténnos siempre en perfecta armonía perfecta salud abundante provisión de toda cosa buena y perfecta y produce tu perfección eternamente por tu envolvente presencia poder protector inteligencia y amor te damos las gracias reconocemos la unidad de toda vida y con humildad nos inclinamos ante la luz del cosmos aceptando que vivimos para servir a la luz en el cuerpo de la fuente suprema yo soy que la paz sea con toda vida en todas partes tomamos una nueva y profunda respiración y cuando estamos preparados volvemos a abrir los ojos estamos en perfecta paz que la paz se va a proteger se va a par en perfecta Gracias.